Bueno, la verdad, muchachos, ustedes me disculpan, y son cuestiones, la verdad que yo, yo tengo una persona a la que yo me leo, que gracias a Dios, gracias a un hombre de esa talla, hay rusos chaves para rato, yo quería hacer un homenaje a mi abuelo, y me complace presentar el torrento, yo lo voy a presentar, no se preocupen viejitos, vayan a descansar. El Padre de Troya, ¿quién nombre es usted? Fue el 30 de abril que ya no vuelve a pasar dos meses, hasta el cielo abuelo miro querido que me diste y me enseñaste por donde era el trillo, nos vamos en el gallino de, en el torrente del gallino Chitrés, y parte con adelante Francisco Martín, ajá, gracias Rosito, y nada, a petición suya, a Hugo, como la un ¡Verdad! 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 ¡Aújo! 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 ¡Ay, morena! ¡Si subió la morenita! ¡Mi vida como yo! ¡No! ¡Aújo! 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 ¡Oh, oh, oh! Un 21 de octubre del año 42 nació Un 21 de octubre del año 42 nació Y hoy con mi Dios estoy desde allá a los cubres Y hoy con mi Dios estoy desde allá a los cubres Y hoy con mi Dios estoy desde allá a los cubres Y hoy con mi Dios estoy desde allá a los cubres Mañana hay que tirar la mano por fuerza Y hoy con mi Dios estoy desde allá a los cubres Tan bonita para qué si no sabe amor Tan bonita para qué si no sabe que es amor Tan bonita para qué si no sabe que es amor Tan bonita para qué si no sabe amar ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy a volver! ¡Venga en el verso, me inspiro! ¡Ay que en el verso me inspiro, es un placer para mí, dedicarme un verso a ti, y a tu abuelo casi miro. Y si a la cara te miro, él fue grande en mi nación, amante a la tradición, desde que estabas pequeño, y ese fue otro cuello, que sí sobraste a color. ¡Venga, venga, 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 muchachos! ¡Busca el mar! ¡Vaya, pueblo! ¡Vaya, pueblo! ¡Se los dejen! ¡Avo, avo! ¡Avo, avo! ¡Busca el mar! ¡Ay, ay! ¡Avo, avo! ¡Avo! ¡Avo! ¡Avo, avo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Avo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Avo, avo! ¡Avo, avo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.